Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, recibir en Desayunos Informales a Alejandro Persiquetti. Es un placer que estés aquí con nosotros. Está bien dicho el apellido, ¿no? Perfecto, perfecto. Qué maravilla. Nunca te lo pronunciamos mejor. Y ahí toda la escuela, lo aclaré. Qué disparate, qué disparate. Entre foto y foto, vos. Persiquetti. Dale, va. Vamos, vamos, vamos. Vos supiste sufrir conmigo, Coco. Qué disparate. ¿Cuántos laburos hicimos juntos? Varios, ¿no? Varios, varios. Yo ya me perdí. Vos tenés la cuenta porque tenés la foto. Pero bueno. Y las que no puedo publicar. ¿Tenés foto prohibida? Ay, qué bueno que traes. No, no hay foto prohibida jamás. Siempre fue un desnudo cuidado. El mío. ¿Alguna foto prohibida debe tener? Tenés, porque contémosle a la gente que Alejandro, además, es fotógrafo, pero además es como él fotógrafo del teatro. Es como todos los afiches se hacen con él. Claro. ¿Tenés más o menos un número de cuantas obras? No tengo, pero son un montón arriba. ¿Sí, no? Y sí, porque hace muchos años que ya estoy en este rubro. Entonces, bueno, año a año cada vez produzco más. Y bueno, eso es lo que hago y es lo que... ¿Y qué se busca? Porque no solo, obviamente, el tema de mostrar una imagen, dando una idea de lo que es la obra. ¿Cómo desarrollás esa producción? Y bueno, ahí trabajamos con los directores a ver qué idea tienen sobre la obra y después trabajamos con los actores a ver qué nos pueden dar sobre esa idea. Y bueno, depende de espectáculo a espectáculo, son todos distintos. Claro. Y después te peleás con los directores para ver la foto. Y con los actores. Te peleás, ah, no me gustó ese plan, no me gustó ese perfil. No, pero a él le tiene eso, ¿no? Te manda la foto, ¿viste? Que eso está buenísimo. Te manda la foto y dice, che, a ver si esta te gusta. Esta me parece que anda. Bueno, sí, está, y te convence. Y ahí vamos. Somos difíciles los actores igual, ¿no? Son un poquito, un poquito. Yo vengo de un mundo donde también es de teatro. Mi madre es actriz, mi padre es fotógrafo y mi familia, mi hermana es actriz, mi hermano es iluminador, o sea que tenemos un mundo de teatro en casa y cuando podíamos los domingos discutíamos de eso. Y bueno, nada, estamos acostumbrados a trabajar con actores. Y cómo surge este proyecto que justo tenemos aquí en la pantalla, esta apuesta de relacionar la fotografía con cuadros que marcaron historia, ¿no? Bueno, surge por varios motivos. El primero es que nos quedamos los actores y actrices de este país sin trabajo y sin poder expresarse y por ende yo, que tenía mi público desde la fotografía, ¿no? Esto que charlábamos recién, yo tenía gente que me miraba de las fotos que hacíamos esto de producirla y de un día para el otro no pudimos hacerlo más. Entonces, nada, empecé a jugar con otros trabajos fotográficos que hacía antes, otra vez esto charlábamos fuera del aire con Coco y me llevó a angustiarme de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde puedo aportar? ¿Dónde puedo meterme granito de arena? ¿Dónde puedo jugar? Y dije, bueno, yo soy fotógrafo y tengo amigos actores y actrices, ¿por qué no jugar con esto para ser como un lugar de creación artística y que sirva como militancia y que sirva como denuncia? Ese fue el hincapié. Y, bueno, invité a la gente de primer ensayo, que ellos hace un año y algo que estaban haciendo ya unas performances, estaban militando y estaban trabajando en esto de poder volver a abrir los teatros y, obviamente, se prendieron y estamos jugando juntos y es juntos que tenemos el proyecto, por más que yo sea la punta del iceberg y es la foto mía la que se pone, pero atrás de esto hay un montón de gente trabajando y pensando y discutiendo y nos propusimos como si fuera una obra de teatro, pero esa obra de teatro dura una milésima de segundo que es una foto. Claro, pero es bien gráfica y no hay que investigar demasiado para darse cuenta de todo eso que es decir, ¿no? Y sobre todo el primero que es la fiebre amarilla. Y, bueno, la fiebre amarilla nos imaginamos, lo que nos propusimos fue como colectivo es discutir políticamente qué es lo que está pasando en Uruguay y un poco contestar a eso que está pasando en Uruguay. Y nos dábamos cuenta por algunas noticias de que había más gente que se moría en la casa que en los CTI. Y cerramos los ojos un minuto y nos pusimos a pensar cómo sería la imagen de cuando entran unos médicos a la casa de alguien y se encuentran con alguien en esa casa. La dramatizamos un poco y buscando el cuadro de Blanes, que es bellísimo, que les invito a que vayan a verlo en el Museo de Artes Visuales, que es precioso, ahí está, y es muy bello. Y entonces nos pusimos a estudiar de qué componentes había, ¿no? Los de adelante son políticos, de atrás está la gente. Entonces, en esa función nosotros creamos e interpretamos la realidad de ese cuadro para nosotros. Es como si Blanes fuera nuestro autor y nosotros los directores de esta obra. Claro. Y vos decías también en algún momento que te pusiste en el lugar en el que Blanes visualizaba todo eso, ¿no? Y bueno, intentamos, ¿no? Intentamos ponerlo porque nos dimos cuenta también que las perspectivas fotográficas distintas a las del pintor, el pintor puede inventar mucho más un juego de perspectivas que los fotógrafos porque estamos limitados por una cosa básica y sencilla que son las lentes. Claro. ¿No? Entonces sobre eso trabajamos. Y después investigamos con la luz qué pasaba y tratamos de imitarla para que quedara más parecida. Ahora, Ale, cuando se toca una obra de esta magnitud, ¿no? Que mal o bien todos tenemos una referencia más allá que, como vos decías, invitamos a toda la gente que la pueda ver. Hay una búsqueda, pero también tiene que haber un respeto en cosas que se pueden tocar y otras que decís, no, con esto no nos podemos meter. Bueno, lo que... En el sentido de cambiar después cositas, te digo, ¿no? Está buenísimo lo que decís. Los lunes hago eso, trago cosas muy buenas. No, pero está bien, está bien, porque en realidad para nosotros fue una discusión el niño. Claro. ¿Qué hacíamos? Poníamos un niño, un bebé. Claro. Para hablar eso es fundamental, porque marca justamente en ese lugar la muerte y el nacimiento. Totalmente. Entonces para nosotros dijimos, bueno, nos ahorramos un problema. Básicamente fue eso, porque por ahí podía haber una crítica de que poníamos un niño, una foto. Sí, algo morboso. Un algo morboso. Pero está muy bien resuelto. Pusimos un bebito que encontramos un muñeco, lo tapamos y casi que no se ve nada y sigue prestando el elemento, que para nosotros era fundamental. Entonces quien lo quiera leer, lo lee por ahí. Y la atención la llevamos a otros lugares. La atención la llevamos a la atrás. A la atrás. Pusimos una banda presidencial. Una banda presidencial. Y después el celular. Y el celular. Que el celular es la gente que quiere mostrar un poco lo que sucede y que es la foto que sube en las redes día a día. Y el presidente lo pusimos atrás, pero no porque nosotros lo pensemos así y también lo pensamos así, lo mira de afuera. A la cultura, al arte, lo mira de afuera. Entonces esa fue nuestra crítica y nuestra visión política de lo que ahí sucedía. ¿Hubo alguna reacción de las que ustedes de repente quieren denunciar? Y algunas reacciones sí hay, algunas no les gusta y a otras les encanta. Creo que es polarizado. Nadie queda en el medio de quien mira las fotos, qué es lo que sucede. Pero es parte de... A ver, el arte es así y esto es democracia y las cosas hay que decirlas. Sí, claro. Pero nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es la forma que podemos militar? Están las redes. Hay un montón de personas ahí esperando a que les digamos algo. Tal vez lo que nos sucedió y nos pasó por arriba es que nadie estaba haciendo como cosas desde este lugar artístico. Me parece que había como una anuncia, los fotógrafos de prensa muestran sus fotos y son espectaculares, ¿no? Otros relatan, los informativos lo hacen a su manera. Nosotros dijimos, bueno, pongamos a jugar el arte en esto a ver qué sucede. Totalmente. Y a ver la gente qué opina, ¿no? Básicamente. Ale, antes de pasar a la próxima foto que la publicaron ayer, esto no es llegar al lugar y decir, bueno, vos párate acá, hace esto, hace aquello. Hay que minuciosamente, yo cuando vuelvo a mirar la foto de la fiebre amarilla, hay uno de los personajes que está descalzo, pero que tiene los pies cruzados en el... Pero eso es igual que el cuadro de Blanes. Por eso. Es idéntico, todo idéntico. Sí, no. Pero a lo que voy es eso, no podés... Cómo están las manos cruzadas de uno, la postura del otro, todo eso tiene que jugar. Hay que montar la escena, ¿no? Hay que montar la escena tal cual fuera o eso, una microescena, una obra de teatro que tiene que ser perfecta para el espectador en ese momento. ¿Y qué tiempo te lleva? Y no sé. O sea, ¿les lleva? Hora. Bueno, en realidad días, te podría decir, porque cuando una vez que decidimos cuál es la imagen, por un lado, primer ensayo, que es quien pone el cuerpo para esto, que no es menor, y hay que saber ponerlo, porque no es que cualquiera se tira, son actores y actrices los que ahí están. Empiezan a investigar a ver quién va a hacer el papel, a ver quién funciona para este, para el otro, quién quiere, ¿no? Quién puede. Y después, yo por otro lado, a nivel fotográfico, empiezo a investigar sobre el cuadro, la luz y el lugar donde vamos a hacerlo, ¿no? Y obviamente esto lo hacemos casi sin producción. La casa de alguien. Porque en realidad esto es una casa montevideana típica de cualquiera que está ahí, ¿no? Entonces, sobre eso construimos. Pero lo más importante para nosotros es el, ya te repito, el lugar político que queremos mostrar. Es este lugar militante, ¿no? Vayamos a la otra, entonces. Sí. La idea es publicar una todas las semanas. Todos los domingos a las 8 de la noche, pase lo que pase, vamos a estar publicando una foto. La elección de este segundo, ¿por qué fue? ¿Los comedores de papas? Los comedores de papas, ahí está, este... Y bueno, los comedores de papas es un poco de respuesta al hambre. Se habla de 100.000 nuevos pobres en Uruguay. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Gente que... Y estamos en respuesta a algunos comentarios de algunas ollas populares, también. O que alguno va y se pone en la cola y come dos veces y hay gente que los critica. Y decís, obvio, tenés hambre, está bien que te pares y quieras comer dos veces, ¿no? Y bueno, entonces la clase proletaria en su casa, encerrada comiendo. Ahí está la foto, buscamos una típica casa montevideana. Ahí están los actores. Y por ahí decíamos, las papas queman. A veces cuando uno tiene hambre, ya a todos nos pasa, el este... Y comemos rápido, ¿no? Y cuando las papas queman, como dicen. Y cuando las papas queman, entonces comes rápido, apurado, casi sin pensar. Entonces, queremos obviar ese lugar y por ahí poníamos, no queremos de vuelta esta foto. Ya pasamos varias crisis, las crisis traen hambre. Entonces, por ahí lo que estamos denunciando es esto que nos va a terminar pasando y cada vez más. El hambre en Uruguay. Y no queremos eso. ¿Qué te es más difícil viendo esta en comparación a la otra? Trabajar en un lugar cerrado que podés manejar vos la luz o en el otro que también tenías un poco de luz natural, digamos. No, mirá que no había nada de luz natural en la otra. ¿Ah, no? No, 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 no. Pero daba, ¿eh? Daba, daba. Porque si llevamos luces y armamos el estudio... Tremendo. No, no, las dos son en espacios cerrados. De hecho, la mayoría de las fotos que elegimos son en espacios cerrados. Para vos poder manejar justamente... Para poder manejar la luz tenemos algunas ideas de espacios abiertos. Pero bueno, iremos manejando, por eso te digo, en respuesta a lo que vaya sucediendo y cuál sea el tema del momento, ¿no? ¿Ale, ya están trabajando entonces para la que van a publicar el próximo domingo? Y tenemos dos o tres ideas. Vamos viendo a ver qué pasa. Ahora probablemente trabajemos con algo que tenga que ver con los trabajadores, ya que justo se viene el primero de mayo. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores puntualmente en su lugar de trabajo? ¿Qué sucede? Pero bueno, fundamentalmente esto también es esto, tratar de que se abran los teatros, ¿no? Y esa es nuestra militancia, para que todos volvamos a tener trabajo y poder vivir de lo que queremos hacer y lo que nos gusta hacer, ¿no? Sin duda. Tal cual. Ha sido un año muy difícil. Bueno, vos lo decías, lo charlábamos hoy. Cuando empezó en marzo del año pasado tenías menos de siete, ocho, nueve obras. Sí, tenía como siete obras, ocho obras y quedaron ahí los afiches guardados en stand-by. Y bueno, ahí están. Y eso, claro, obviamente, los actores no pueden mostrar su trabajo. No mostrar su trabajo para un actor es una cosa terrible. Bueno, vos bien lo sabés, ¿no? Sí. El decir, solo la dictadura en Uruguay había cerrado trabajos. Este gobierno, después de la dictadura, vuelve a cerrar teatros. Entonces eso no es menor de pensar. Cuando hay otros lugares que están abiertos, y hoy hablamos, lo del Omnius, ¿no? Más concreto que eso, la gente va una hora arriba de un Omnius para ir a su puesto de trabajo. Los teatros con todas las medidas de seguridad, los músicos, el carnaval. Yo creo que este gobierno tiene miedo al abrir los teatros. Tiene miedo a lo que le puedan llegar a contestar. Ojo, pienso que el librista está anotando, ¿no? Y cuando se venga el carnaval va a ser duro. Y le van a pegar. Y el teatro está eligiendo otros textos que por ahí no elegía. Veamos qué pasa. Ale, un placer enorme. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el arte. Por favor, vamos arriba. Esperemos que domingo a domingo la gente se cuelgue a nuestras redes. Primer ensayo. Las redes es ahí, lo que tenemos en pantalla, ¿no es verdad? Sí, y está este primer ensayo, que hay que ponerlo. Y bueno, eso, esperemos que nos sigan y que nos critiquen. Eso es lo que más queremos y que nos digan si les gusta, si no les gusta. Tenemos, espero que esas respuestas. Gracias. Gracias por la invitación. Por favor, las fotos que no... Te las mando por privado. Por favor. Queremos ver las fotos prohibidas. Puedo mandar un saludito a mi sobrino que cumple años hoy, Mateo. Feliz cumpleaños. Qué lindo, ¿cuánto cumple? Doce, doce. Un beso grande para Mateo. Un beso para Mateo. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Bueno, llega la semana.